Un acto como este, un acto en memoria de Kini y que va a homenajar el resto del tiempo aquí. Muy especialmente también a la gente del fútbol. Aquí hay delegados de la selección, hay entrenadores, hay futbolistas que jugaron al lado o en contra, que sufrieron a Kini. Todo el fútbol está con Kini. Todo el fútbol está junto a la selección española, por supuesto, que era su casa igual que esta. Hoy no puede dejar pasar esta oportunidad para tener un pequeño detalle con la familia, que lo voy a contar muy brevemente. Yo no era presidente todavía, nos comprometimos entonces. Ayer tú estabas aquí, aquel día de anfitrión de todos nosotros, en un momento dificilísimo, muy emotivo. Yo no recuerdo un día como aquel en el que todos teníamos por el corazón un empuño. Y yo te dije, no sé si voy a ser presidente, espero serlo. Pero si lo soy vamos a venir a rendir un homenaje a Kini. Lo vamos a hacer con este partido. Lo hemos hecho en todas aquellas cuestiones que nos habéis pedido, desde el club, desde la sociedad. Hemos querido contar sobre todo con la familia. A lo mejor lo más importante es su familia. Y hablando con Lorena, no hace mucho, pues teníamos varios bocetos de lo que queríamos que fuera el premio. Dame, Jessy, por favor. Queríamos que fuera el premio a los valores, ¿no? Es la primera edición. Y queremos que su familia, que fue quien además eligió, eligió de los diferentes, pues este es el que la familia ha querido. Hemos hecho una reproducción para que ellos lo guarden, el primero que sea para la familia. Por supuesto, ahora hemos llegado en el club. Pero hoy queríamos que Falo esté aquí, pero yo no sé si alguno de los hijos está ahí. Oye, tiene unas nietas y un nieto que son guapísimos. O sea, que podéis subir aquí, porque os lo quiero entregar.